... Ramón, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Trabajito acostado, como sabíamos, pero hemos hecho los deberes. Había que ganar y se ha ganado. Efectivamente. Bueno, sabíamos que iba a ser difícil y lo importante es haber sumado hoy los tres puntos y ponernos líderes del grupo y ponernos una buena disposición acostado porque sabíamos que el rival nos iba a poner las cosas complicadas. Pero bueno, creo que hay que salir reforzados y contentos de esta victoria. Y la última, primera y última. Se ha hecho oficial hace muy poquito. Socrates ya es jugador del Betis. Buena gestión. Un jugador que, como dijimos esta mañana, va a aportar mucho. Viene a aportar. Sí, es oficial ya y creo que es un jugador que nos va a dar mucha experiencia y nos va a dar reforzar una posición que necesitamos de manera importante reforzarla. Creo que se ha conseguido el objetivo que nos habíamos marcado desde el inicio. Cuando hubo la lesión de Mar Bartra, entendíamos que teníamos que firmar un defensa central. Y bueno, no ha sido fácil también. Ha sido como el partido de hoy. Ha sido complicado. Pero bueno, contentos por el resultado final de la negociación y que ya esté en Sevilla y que mañana esté a disposición del entrenador. Gracias, Ibero. Gracias.